Este es un video completamente diferente a todos los videos que he hecho antes. Quédate para que descubras de qué se trata. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo estoy muy, muy contenta haciendo este video, que va a ser un video especial, porque estamos celebrando los primeros 500 suscriptores que ya tenemos aquí. Y la verdad me da muchísimo gusto porque esta familia está creciendo muchísimo. Me da mucha alegría de que a ustedes les gusten mis videos, que comenten, que los comparten, que se suscriben a mi canal. En verdad, muchísimas gracias. Se los agradecemos mucho, mi familia y yo. Y pues para celebrar que ya tenemos los primeros 500 suscriptores en este canal, decidí hacer un video para que me conozcan un poquito más y que sepan algunos datos curiosos o cosas que no sabían de mí. Entonces les preparé este video con 50 cosas que no conocían de mí. Espero les guste y empezamos. Soy la segunda de 5 hijos. Mi signo del zodiaco es Aries. Tengo una hija de 6 meses y medio. Mido 1.69. A mí me encanta la cosmetología. Pintar uñas, maquillar, pintar cabello y todas esas cositas. Entonces, yo estudié cosmetología en Tepatitlán, Jalisco y también estudié en Modesto, California. En el cual tengo una certificación por el estado que me avala como cosmetóloga. A mí me gustan mucho los idiomas. Quisiera estudiar bastantes, pero hasta ahorita solo sé hablar español, que es mi lengua materna, inglés y un poquito de japonés. Como estuve estudiando japonés, también decidí obtener una certificación y es la N5, que está avalado por Japón. Y esa la obtuve hace unos dos años más o menos. Continuando con cosas japonesas, amo la comida japonesa y mi favorita es el ramen. Toda mi adolescencia, como me gustaba muchísimo el anime, el manga y todas esas cosas, yo soñaba con casarme con un japonés. No lo hice, me casé con un mexicano, pero no importa. A lo largo de mi vida he tenido muchos trabajos y la mayoría de ellos ha sido en restaurantes. Por ejemplo, los que trabajé en Estados Unidos, algunos de ellos fueron Subway, Home Tum Buffet y Applebee's. No me gusta el picante porque me da gastritis. A pesar de que en mi casa hay dos personas que escriben con la izquierda, yo soy diestra. A mí me encanta la música y me hubiera gustado tener una voz muy bonita para cantar. Desgraciadamente, ese no es mi talento, pero ni modo, me conformo con cantar mientras me baño. Y como me gusta mucho la música, me metí a clases de piano, de guitarra. También me dieron clases de flauta en la secundaria. Yo creo que a todos nos dieron clases de flauta. Aún así, no sé tocar ningún instrumento. Creo que no tengo tanta paciencia para eso. Mi talento es dibujar. He aprendido a utilizar el óleo, las acuarelas, pinturas acrílicas, gises, pasteles, crayolas, lápices de colores, plumones. Lo que tú quieras. Todo eso yo lo sé usar y puedo hacer dibujos muy lindos. Desde chiquita he sido muy independiente, tanto que me salí de mi casa desde los 18 años. Cosa que creo que no es muy común en México. O tal vez sí. No sé, díganmelo ustedes. Me salí a los 18 años porque me fui a estudiar la universidad en Guadalajara en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. En el cual duré solamente tres semestres. Lamentablemente no pude terminar mi carrera, pero en ese tiempo hice muy buenos amigos. Que hasta la fecha seguimos frecuentándonos. Sí, tengo una licenciatura y esa la estudié aquí en Aguascalientes. Y es la licenciatura en Administración de Empresas. Nada que ver con diseño gráfico, ¿verdad? Yo nací en Estados Unidos, en San José, California para ser más exactos. He ido a Disneyland, California unas ocho veces más o menos en toda mi vida. Se nota que somos muy fans de Disney, ¿verdad? Mi siguiente viaje a Disney es al de Orlando, Florida. Este tengo muchísimas ganas de ir y quiero llevar a Emma para que también conozca. Me gustaría mucho ir a Disney de Orlando, Florida, a Disneyland París. Y si se puede también, al que está en Tokio. A pesar de que me gusta mucho Disneyland, no me gustan los juegos extremos. Las montañas rusas y todos los juegos que sean muy rápidos, que sientes que se te va el estómago a la garganta. Para nada, esos no me gustan. Tal vez por eso me gusta Disney, porque los rides son un poquito más lentos y los puedes disfrutar mejor. Uno de mis sueños y más grande anhelo es ir a Japón. Yo estoy segura de que algún día lo voy a lograr. De mí se acuerdan, ¿eh? Y quiero ir a Japón para subirme a la Torre de Tokio y de ahí ver todo Japón. Y de paso a ver qué tienen en exhibición en la Torre de Tokio. Tal vez sí se note, pero yo soy otaku de closet. ¿Y qué quiere decir? Que me gusta todo lo relacionado con Japón. El anime, el manga, todas esas caricaturas japonesas. Me gustaría disfrazarme. Creo que sí lo llegué a hacer cuando estaba más joven. Pero ahorita ya no. Me gusta ver anime. Me gusta leer manga. En mi familia nos inculcaron el hábito de la lectura. Y a la mayoría de mis hermanos y a mí nos gusta muchísimo leer. Y yo hasta ahorita he leído la saga de Harry Potter unas dos veces y la escuché en audiolibro otras dos veces. También ya leí la saga de Narnia unas dos veces y en audiolibro una vez. Mi saga favorita es Los Juegos del Hambre. Me encanta. Esa la puedo leer, escuchar audiolibros muchísimas veces. Creo que ya la he leído unas dos veces en inglés, una en español y ya los escuché en audiolibros dos veces. Mi anime favorito es y siempre será Sailor Moon. Ustedes no lo saben, pero... Yo soy el Power Ranger Amarillo. Hijo. Es cansado, pero amo ser mamá. No me arrepiento para nada. ¿Verdad que no, Tiki? Amo los días lluviosos. Estos últimos días ha estado lloviendo todos los días y pues yo feliz. Encantada de que esté lloviendo. El único problema es que no alcanzo a lavar la ropa y los pañalitos. Pero bueno, ya esa ropita yo la atiendo aquí adentro y ya como si nada. Pero yo sigo disfrutando de mis días de lluvia. Aunque yo no soy vegana, a mí me gusta mucho ese tipo de comida. Para las personas que me conocen desde hace tiempo, saben que Coraline es mi obra favorita. Tanto película como libro, Coraline para mí es lo máximo. Tanto así que cuando salió, fui al cine muchísimas veces. Tengo el libro, también ya lo he leído muchas veces. Leí el libro que estaba hecho cómic. He escuchado el audiolibro también un sinfín de veces. Y la película la he visto aquí en mi casa en Netflix también muchísimas veces. No sé cuántas, ya perdí la cuenta. Pero esa historia me la sé de pies a cabeza. Mi canción favorita es Don't Leave Me de BTS. Y para los que no saben o no los conocen, BTS es un grupo de K-pop que gracias a mi hermana Judit yo los conocí. Y no me arrepiento de nada. Tienen muy buena música. Yo creo en la ley de la atracción. Si ustedes quieren, puedo hacerles videos sobre este tema. Es bastante interesante. He logrado hacer muchísimas cosas gracias a esta ley. Y pues yo estaría encantada de platicarles sobre esto. Todo lo que he manifestado. Cómo ha cambiado mi vida. Cómo ha cambiado mi mentalidad. Mi relación en pareja, con amigos. Todo. Yo desde que uso la ley de la atracción, soy una persona mucho más feliz y más próspera. También creo en la sincronicidad. Esa va un poco de la mano con la ley de la atracción, con espiritualidad y todo eso. Es un tema muy interesante. La mayor sincronicidad que me ha pasado es el nacimiento de mi hija Emma. Ella nació a las 6 con 6 el día 12 del mes 12 del año 2020. ¿Qué tal, eh? Sincronicidad en su mayor esplendor. Me gusta mucho pintarme el cabello de todos colores. A lo largo de toda mi vida he tenido el cabello rosa, azul, verde menta, rojo brillante, café. Lo he tenido güero, he tenido rayitos, he tenido mechas de colores. Lo he tenido negro también en mi etapa de emo. Bueno, no emo. Cuando estaba en la secundaria eso era lo que se usaba. Entonces no me juzguen. Ahorita ya no me lo he pintado de colores. No sé por qué. Si tengo muchas ganas de hacerme unas mechitas ahí rositas o moradas. No sé. Pero siento que como ya estoy un poco grande creo que ya no me quedaría. Ya me sentiría un poco chaburruca. ¿Ustedes qué opinan? Amo tener mis uñitas arregladas. Ahorita me las acabo de pintar de otro color. Me gusta mucho ponerme gelish porque me duran más tiempo. Pero también me gusta traer esmalte. Y antes no podía vivir yo sin uñas acrílicas. Siempre, siempre tenía que tener mis uñitas. No tan largas porque no me hallo tanto. Pero sí, cortitas así bonitas para tener las manos presentables. Pero desde que nació Emma ya no me he puesto acrílico. Solamente gelish o esmalte para uñas. Y continuando con los esmaltes para uñas. Yo no puedo vivir con las uñas de los pies despintadas. A fuerzas siempre tengo que tener esmalte o gelish. Y cortitas. No me gusta que la uña se salga del dedo. Se me hace un poco incómodo. Antihigiénico. Y pues así me gusta traerlas. Bien pintaditas. ¿Alguien más como yo? Yo soy una persona muy sensible. Y de niña fui bastante llorona. Creo que por eso me gusta mucho Sailor Moon. Porque me identificaba con ella. Porque ella también es un personaje que se la pasa llorando a la mitad de la serie. Y pues yo era igual. Súper súper llorona. Por la nada lloraba si me regañaban. Si me sentía triste. Si me hablaban fuerte. Si algo no me salía bien. Si estaba frustrada. O si estaba feliz también. Yo por todo, todo, todo lloraba. Ahorita ya no tanto. Ya aprendí un poquito a controlarme. Pero si hay algunas veces que sí me gana el sentimiento o la emoción. Y pues sí lloro. Ni modo. No me da pena decirlo. Soy una persona muy sensible. Amo tomar siestas. Siempre me ha gustado dormir en las tardes. Y más cuando estoy cansada. O que vengo de trabajar. O ahorita que tengo una hija. En cuanto yo puedo. Si ella se duerme. Y no tengo nada más que hacer. Aprovecho y me duermo. Yo amo, amo dormir. Amo las siestas. Y por último. Todos los días. A fuerzas. Me tengo que tomar mínimo. Una tacita de café. Con café descafeinado. Porque si no, no funciono. A veces me lo tomo negro. O la mayoría del tiempo. Me la tomo con lechita de almendras. Porque la leche de vaca. Ya no me cae. Tiene que ser a fuerzas. Leche de almendra. O leche de coco. También está bien. Alguna lechita que sea vegetal. Y pues estas fueron. 50 cosas. Que tal vez no sabían de mí. Y como les dije. Este video lo preparé para ustedes. En agradecimiento. A mis primeros 500 suscriptores. Esperando que seamos muchos más. Que este canal siga creciendo. Esta familia siga creciendo. Y les agradezco muchísimo. Por estar aquí. Por ver todos mis videos. Por darles like. Compartir. Suscribirse. Por todo. Muchísimas gracias. Y nos estamos viendo en un siguiente video. Bye.